¿Hasta qué punto podemos hacer ¿Hasta qué momento nos seguimos metiendo en el agujero? Estos sonetos los escribo para el mundo entero Pero los escucho yo solo como un cartero en un desierto No temo la muerte, temo el destienzo Ni morir sin querernos entre osidados hierros A seguir escribiendo tan viejo que no recuerde el comienzo Porque hay un último trazo para cada lienzo Nazco en el bosque como un depredador, un loendo Grandes lobos que engrandece el invierno Soldado luchando por su terreno Todo terrenos bajando por el desfiladero sin frenos Hipocentros nucleares en nuestro armamento Sigo solo y llevo solo la edad del tiempo Yo levantando castillos y era solo un entretenimiento Tendré mi venganza porque son para siempre los juramentos No temo la muerte, temo el destierro Ni morir sin querernos entre osidados hierros A seguir escribiendo tan viejo que no recuerde el comienzo Porque hay un último trazo para cada lienzo Nazco en el bosque como un depredador, un loendo Grandes lobos que engrandece el invierno Soldado luchando por su terreno Todo terrenos bajando por el desfiladero sin frenos No temo la muerte, temo el destierro Ni morir sin querernos entre osidados hierros A seguir escribiendo tan viejo que no recuerde el comienzo Porque hay un último trazo para cada lienzo Nazco en el bosque como un depredador, un loendo Grandes lobos que engrandece el invierno Soldado luchando por su terreno Todo terrenos bajando por el desfiladero sin frenos Si no valoras esto no valoras nada Tu sitio no está en estas barricadas Yo devuelvo todas pero dimensionadas Para sobrevivir estoy viendo la realidad distorsionada Si alguna vez escribí un verso triste pensando en ti Ya nunca más pensaré en ti si quiero sobrevivir Yo no soy un chico normal, eso es que conoces por ahí Yo no amo como tal, voy a la raíz No todo el mundo tiene la suerte de crecer feliz Es fácil distinguir a quien no sabe de sufrir Pero ya le llegará su turno, es el fluir Si tú vas así como tendría que ir yo por aquí Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi bronzo como crecemos Hasta qué punto podemos aferrarnos a lo que queremos Hasta qué momento nos seguimos metiendo en el agujero Estos sonetos los escribo para el mundo entero Pero los escucho yo solo como un cartero en un desierto Hipocentros nucleares en nuestro armamento Sigo solo y llevo solo la edad del tiempo Yo levantando castillos y era solo un entretenimiento Tendré mi venganza porque son para siempre los juramentos Hasta qué punto podemos aferrarnos a lo que queremos Hasta qué momento nos seguimos metiendo en el agujero Estos sonetos los escribo para el mundo entero Pero los escucho yo solo como un cartero en un desierto Hipocentros nucleares en nuestro armamento Sigo solo y llevo solo la edad del tiempo Yo levantando castillos y era solo un entretenimiento Tendré mi venganza porque son para siempre los juramentos A ver más No, no, no Estos más 9 No, no, claro Mejor island Yo Bastando la pena Pero volando Sigo solo yo Si vengo Cada día que vengo Por el mundo entero Pues sigue algo que recherche No Gracias por ver el video.